El video más esperado por todos ustedes está a punto de comenzar y quiero decirte que son las 10 skins totalmente gratis de Call of Duty Mobile las que te vengo trayendo el día de hoy. También quiero decirles a todos ustedes de que va a venir una Grau Mítica y también una Siren, así que si desean ganárselas o si quieren alguna de estas dos hermosuras, pues vayan dejando un buen me gusta y comenten porque en serio vamos a empezar con este video y vamos a regalar una este mes. Así que nada, comencemos ya con todo esto porque tengo mucho que mostrarles el día de hoy. E independientemente, quiero decirles a todos ustedes de que si les gusta o no las skins, simplemente déjase me gusta. También quiero comentarles de que algunas de estas skins puede que lleguen como les estoy diciendo o puede que tengan algún cambio, pero a la final llegan gratuitas o puede que lleguen dólares y no en Cockpoints, así que tengan mucho cuidado ahí. Chicos, una vez más les vengo a presentar 10 skins y espero que les guste. Presentando rápido a mi sexy patrocinador, quiero decirles de que Market Sans me ha permitido traerles contenido todo este mes, así que si ustedes desean recargar unos Cockpoints más económicos y más baratos e incluso las promociones emocionantes que ha traído Call of Duty Mobile, como los Cockpoints dobles, denle una oportunidad, el link va a estar acá abajito en la descripción para que puedan comprar en sus países. Ahora sí, sigamos con el video. Nuestra primera skin y cómo obtenerla sería la siguiente, es este pequeño ruso, o bueno, este skin que todo el mundo le decía al chavo, no sé por qué, salió en una ruleta hace tiempos, pues vamos a poder obtenerlo por llegar a Gran Maestro 3. Pero cuéntame, tú, ¿qué te parece esta skin que van a regalar por Gran Maestro 3? Simplemente tienes que jugar Battle Royale y ya lo estarías obteniendo. Segunda skin gratis que tenemos el día de hoy se llama Azure Timber Stalker, ¿vale? Esta skin exactamente, las filtraciones que estoy viendo dicen que van a llegar por inicio de sesión diario. Para las personitas que no sepan cómo, pues tienes que iniciar el juego 21 días a 30 días en ese intervalo, pues vas a poder obtener esta skin que estás viendo a continuación. En lo personal yo tengo una de estas variantes y no es una mala skin, si no tienes, yo que sé, skins como el Goz y cositas así, pero, hey, no es una mala skin y es una skin que no la han rematado o no la han regalado muchas veces. Una vez más, lo que dice es que va a llegar con inicio de sesión diaria. Incluso con la actualización que ha salido hace unas horas, no han mostrado cuál es la skin de inicio de sesión diaria, así que esto va a estar a la expectativa durante estos días. Pero dime tú, ¿qué te parece esta hermosa skin? O bueno, es una skin normal, la verdad que es del 1 al 10 le doy un 8. Pero la siguiente skin yo sé que mucha gente la va a odiar, ¿vale? Nadie la va a querer. Y es de que va a venir en un mini-evento de la siguiente temporada, no de los eventos principales, pero sí en un mini-evento que es la Outrider. No quiero perder mucho tiempo ya que todo el mundo la odia, ya que la regalan con diferentes colores siempre. Es como un Power Ranger esta skin. A cada rato la ponen en rosado, blanco, azul, oscuro, y la regalan una y otra vez hace muchas temporadas. Otra vez parece que va a volver a ser el caso. Así que un mini-evento para esta skin, en mi opinión, mediocre. Siguiente skin que tenemos para el día de hoy, tenemos un mercenario. Este mercenario, déjame decirte que va a llegar simplemente por lo que sería un evento temático. Más o menos es lo que están diciendo. El mismo tiempo también dicen que no sabrían explicar cómo podría llegar. Número 5. Esta es una de las mejores skins, al mi parecer, ya que hay lotes enteramente de esta skin. Y estoy hablando de Bob Sharp Deep Season. La verdad es que yo le digo el buceador, el personaje de Bob Esponja aquí. Nos lo van a estar entregando, aún no se sabe cómo. Pero dicen que va a llegar en algún evento sorpresa de Navidad, ya que tiene decorativos y todo esto navideños. Así que tenemos que esperar a ver cómo lo van a dar. Esta es la única skin en la cual sigo dudando un poquito, pero hey, por Navidad puede ser de que hagan algún evento, ¿vale? Algún evento navideño y lo den. Incluso podría ser el evento principal. Número 6. Una skin del nuevo mercenario que va a llegar a Call of Duty Mobile. No se ve nada mal, la verdad. Se ve del 1 al 10 un 8, tiempos que no he visto esta skin. Es el mercenario 5 y va a llegar en eventos de temporada. Tiempos que no hemos visto personajes en eventos de temporada, pero así dice. Al momento que estoy grabando este video, les quiero decir de que este personaje no asoma en cajas, no asoma en lo que serían ruletas, ni tampoco en lotes. Aunque ya nadie mete lotes en Call of Duty Mobile. Pero bueno, lo que quiero decirles es de que esta skin que estás viendo a continuación va a llegar a Call of Duty Mobile. La skin se llama Shigenori. Más o menos así. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero esta skin no está en ninguna, por así decirlo, propuesta de paga. O cómo vayan a dar lo de paga exactamente. Una vez más te la estoy mostrando aquí para que puedas verla si llega en algún evento o en algún lugar para Call of Duty Mobile. Vale, pero hay una posibilidad de que sea totalmente gratis para todos ustedes. Para acabar ya más o menos este video, les quiero decir de que tenemos la última skin que va a ser de Guerra de Clanes. Este skin de Guerra de Clanes vas a poder obtenerla simplemente por jugar con tu clan, las misiones y todo esto. ¿Cuál es? ¿Va a ser una nueva Dimitri? Sí, exactamente es esta que estás viendo aquí. Yo sé que mucha gente va a decir, pero es el pinche asiático, es el chino. Pues sí, chicos, es el chinito este que le puedes poner pantalones, camisa y un casquito nuevo, ¿no? No es nada del otro mundo. Así que chicos, una vez más tendríamos hasta aquí 8 skins ya confirmadas. Para terminar este video, les quiero decir de que hay dos skins las cuales no se ven, pero podría ser de la tienda de créditos, nuevas skins azules o verdes, por así decirlo, que siempre llegan a Call of Duty Mobile. Y por último, también estarían lo que serían las skins recurrentes de Battle Royale, ¿vale? Que tú puedes ir donde está la caja Kurohana y canjear hasta más de 5 personajes o 1. Así que chicos, ahí estarían las 10 skins nuevas que puedes obtener en Call of Duty Mobile. También quiero comentarles una vez más de que este, por así decirlo, video, estamos ofreciendo lo que sería la Siren Zone, ¿vale? Literalmente por lo que se llama la nueva temporada, la nueva Siren que va a salir en Call of Duty Mobile. Lo único que tienes que hacer, ya sabes mi amiguito, es dejarle un buen me gusta, comentar y ya estarías participando por una de estas hermosas sirenas. Bueno, ya, ya está, ahora sí, no olvides que tenemos un sexy patrocinador y nos vemos hasta la próxima. ¡Cuídate! Este video la verdad es de que me ha tomado menos de los otros. Y la verdad es de que quisiera saber si es que quieren seguir apoyando la serie de los 10 skins totalmente gratis. Me gustaría mucho tanto su comentario como su me gusta para seguir sacando más partes de esto cada mes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.